Hola de nuevo gente y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de aquí en RetroTV. Hoy voy a inaugurar una serie de capítulos, este es el primero, espero hacer alguno otro que tengo ya en mente sobre grandes decepciones que he tenido en mi vida con los videojuegos. En concreto hoy voy a hablaros de un juego de fútbol, yo soy gran fan de los juegos de deportes en general, fútbol, baloncesto y demás, y este que nos ocupa hoy se llama Peter Beasley y forma una de las grandes decepciones que yo he tenido a lo largo de mi vida de jugón. Espero que os guste, espero que os guste este capítulo y como ya os digo tengo pensado, tengo alguno que otro más en mente y tengo pensado pues sacarlos a la luz un poquitín más adelante. Os dejo aquí con Peter Beasley. Bueno, pues estamos en 1988, Peter Beasley fue desarrollado por Teke London y distribuido por Gransland Entertainment, pues para las plataformas de la época como Amiga, Atari 7 en 16 bits o Commodore MSX, Spectrum o Astran en 8 bits. Yo no recuerdo exactamente en qué revista fue, pero yo vi estas imágenes que veis aquí del juego en Amiga y bueno, claro, hay que tener en cuenta que estamos en el 88 y ver estos gráficos era poco más que un orgasmo para un jugón. Si os fijáis, una de las cosas que más me impresionó, aparte de la grada, veis ahí que sale el árbitro y demás animaciones, era que por ejemplo cuando los jugadores van hacia arriba y hacia abajo se puede ver el detalle de los tacos de las botas de los jugadores. Algo acojonante, por lo menos a mí me lo parecía en aquella época. Entonces, claro, ves esto y dices, joder, pues tendré que hacerme con este juego como sea, porque es simplemente un pasote, son detalles de los tacos de los jugadores, ahí veis las vallas publicitarias, la gente en la grada, el árbitro que sale ahí, el comentarista cantando los goles y un sinfín de detalles más. Claro, yo en aquella época no tenía todavía la Amiga, la Amiga tardó un poco más en llegar y lo que sí tenía era un Astran CPC-464, con lo cual, bueno, pues con que sea mínimamente un poco así inferior y tal, pues vamos a ver si nos hacemos con el juego y nos metemos unas viciadas ahí en nuestro Astran CPC-464. Pero el resultado es que el juego no era tal como yo había imaginado y sí era como vais a ver a continuación en el siguiente vídeo. Estas imágenes, como veis, son de Amiga y ahora vienen las del Astran CPC. Bueno, ahí estamos ya en el menú de selección del Astran CPC y bueno, el día y la noche, espectacular, ahí lo tenéis. Mantenemos vallas publicitarias, el verde predomina absolutamente en todo el campo, los jugadores, bueno, ya lo veis, unos amarillos, otros azules, espectacular. Olvidaros ya de comentaristas, olvidaros de árbitros, olvidaros de que se vean los tacos en las botas de los futbolistas y la conversión que hicieron en Grassland de este juego desde los 16 bits a los 8 bits era precisamente este increíble truñete que podéis ver en las imágenes que aquí presento. Bueno, espectacular. No tiene desperdicio tampoco el sonido y la voz. Claro, en la versión Amiga, no sé qué pasa que al grabar el vídeo no he conseguido que saliera el sonido. Bueno, es una música bastante machacona, no tiene mayor historia, pero es que aquí en el CPC es simplemente espectacular. Pero espectacular, vamos, una cagada, una cagada de las mayores que se puedan haber visto en el diseño de videojuegos en toda la historia. Este es, pues a grandes rasgos, lo que es la primera decepción que se dije yo. Bueno, pues bueno, se me vino a la mente, digo, vamos a comentar, pues una gran decepción que llevé en mi vida. Porque claro, hacerse como este juego, pagar, pues no me acuerdo, pero seguro que eran 1200 pelas de la época. Venía en un estuche de estos como de doble cinta y ver este truñete, eh, 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 te marcaba. Bueno, pues ya habéis visto la comparación tan espectacular entre la versión de Amiga y de Astro CPC del Peter Beasley International Soccer. Y bueno, ya lo dije en el vídeo, creo que repetirme aquí es, eh, eh, ya no es necesario. Eh, son el día y la noche, son como dos juegos totalmente distintos que prácticamente no tienen nada que ver, a excepción de que lo que se juega es un partido de fútbol. Lo demás, vamos, cualquier comparación, pues, eh, puede resultar, eh, increíble. Esto ha sido, eh, el primer vídeo de grandes decepciones, ya os dije en la introducción que, que espero que haya, eh, más vídeos como este, porque tengo alguno que otro, eh, comparativa más en mente entre, tres juegos de 8 y 16 bits, incluso, eh, juegos que, eh, en su día en las revistas anunciaban, eh, en las revistas de la época anunciaban como que tenían unas características, luego los compraba, sino, no tenían nada de aquello, era, era acojonante gastar la pasta en semejantes truñetes, y, eh, y espero que, que en los próximos, en las próximas semanas, pues, veáis más vídeos, eh, eh, de esta serie de grandes decepciones. Bueno, pues sin más, os dejo y, y ahora de verdad, hasta el próximo vídeo, y ya entramos en fechas navideñas, así que todos a consumir, que es sano. Venga, un saludo a todos. ¡Gracias!